...del tiempo, viejo como el cuerpo, como el lluvia de la ser porque debido a la vida, yo no le temo a la muerte en tu día vivas presente, vivir tiene un alto precio solo le doy el silencio, las cosas que te crees No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.